La Unidad de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Ancas confirmó la circulación de la variante C37 del nuevo coronavirus en este departamento. El jefe de Epidemiología, Jaime Salazar, precisó que se ha encontrado la variante en cinco distritos, Zimbote, Cosco, Nepeña, Guarmey y Huaraz. Indicó que se han enviado más de 600 muestras al Instituto Nacional de Salud para su secuenciación, por lo que fue posible hallar esta variante, también conocida como la variante andina. En las últimas 24 horas en la región Arequipa, 870 personas vieron positivo al nuevo coronavirus, cifra que representa el 15% de las 5.845 pruebas aplicadas entre la población arequipeña. El reporte señala también que 40 personas perdieron la vida a causa del nuevo coronavirus. Las cifras en Arequipa continúan en alza, por lo que las autoridades instaron a la población a seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad para prevenir la propagación del virus. Durante la segunda ola de la pandemia del COVID-19, de cada 100 personas, 80 daban positivos a la prueba del COVID-19. Es por ello que el Comando Regional de la Libertad ha indicado que es importante masificar el número de pruebas, sobre todo en la provincia de Trujillo, localidad donde se ha concentrado el mayor número de contagios y el mayor índice de mortalidad por esta enfermedad. La Gerencia Regional de Salud Cusco confirmó que adultos mayores de 60 años a más serán vacunados contra el COVID-19 desde este lunes 31 de mayo hasta el jueves 3 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estas vacunas comprenden aquellos que tengan el Seguro Integral de Salud, los asegurados de salud o los que no tengan. Aquellos que no respeten la programación no serán inoculados. Cabe mencionar que ahora son nueve los puntos de vacunación. Se sumaron los ambientes del Colegio Ciencias y el Coliseo Cerrado Casa de la Juventud.